El hijo del pastor, Samuel a Santiago, Samuel el hijo del pastor Alfonso y la pastora Ruth que están al frente de la obra en el viento Ella es la otra misionera de la familia, la hermana Natalia Ella es la misionera chiquita Natalia y ella es la misionera grande Natalia también Y bueno, arrancamos, gloria a Dios por eso y bueno, le seguiremos informando